Dímelo, hasta la amenaza Que si tu quieres verme pero en privado Y si tu quieres más pero en otro lado A ella le gustan las cosas calladitas Eso me gusta de ti mujercita Esto no es pa' la tele, vamos a les callado Que si tu quieres verme pero en privado Y si tu quieres más pero en otro lado A ella le gustan las cosas calladitas Eso me gusta de ti mujercita Esto no es pa' la tele, vamos a les callado Me llama pa' que le de tra 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 Por detrás tra 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 Me pide ma 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 Y nos escapamos, nos fugamos Me gusta puesta pa' mi Mami, vámonos a mi Este loco no es su postre tra tra ti Aquel auto no se puede enterar Ni edad de nana Ni foto pa' la historie Recuerdo esos ricos momentos Cuando lo hicimos maldito violento Yo no te maltrato Yo no te maltrato, maltrato a la cama en pago Que la pasemos pu lento Que si tu quieres verme pero en privado Y si tu quieres más pero en otro lado A ella le gustan las cosas calladitas Eso me gusta de ti mujercita Eso nos pa' la tele, vamos a les callado Dale ma, dale ma, dale ma Ay, 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 baby